¡Au! ¡Au! ¡Y todos los vamos a Madrid, ¿ok? ¡Vamos! ¡Vamos a ver cómo va a haber vuelto esa noche! ¡Todos los vamos a Madrid, ¡erí, erí, erí, erí! ¡Abelo, abelo! ¡En el momento de la muerte, se va a cumplir, ok! ¡Vamos a Madrid, a todo el mundo! ¡Au! ¡Es el chulo del chulo, el animador! ¡Es el chulo del chulo! ¡Y un chucho pecho! ¡Vale! ¡Au! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Y de que no se ativa, no pasa nada! ¡Que briga la sol de vida! ¡Viva! ¡Cerrano! 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 ¡Sorga un! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!